FINDER, SWITCH TO THE FUTURE Salvando al planeta con Elías Larios Probablemente el próximo carro que muchos de los ciudadanos europeos compren será el último con motor de combustión. Este miércoles el Parlamento Europeo aprobó una propuesta a la Comisión Europea que fija un recorte bastante importante de las emisiones de CO2 de los automóviles nuevos para 2035, un recorte del 100%. Así es, esto significa el fin de la era de los vehículos de gasolina y diésel. Los intentos de suavizar los plazos fueron rechazados. La cuenta regresiva comenzó. No es la solución de todos los problemas, pero es un paso en la dirección correcta. ¡Pon tu granito de arena! FINDER, SWITCH TO THE FUTURE Si estás comprometido con el cuidado del planeta, comparte este mensaje. ¡FITURE!" ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.